Los libros que podrían documentar el papel de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez en los negocios de su empresa familiar con Memo Fantasma se perdieron, destruyeron o desaparecieron con un aguacero que su abogada reportó en mayo de 2016. Ignacio Gómez. Mónica, entre los documentos que la empresa Itus Urbano reportó como perdidos están las actas de la asamblea de socio y de junta directiva durante la época del negocio con Memo Fantasma y los contratos del edificio que ésta construyó para el narco paramilitar. Las actas en las cuales la junta directiva de una empresa familiar de Marta Lucía Ramírez tomó decisiones sobre negocios con Memo Fantasma fueron destruidas por un aguacero en mayo de 2016. Itus Urbanos es una empresa que Marta Lucía Ramírez constituyó en 2003 con su hija y su esposo Álvaro Rincón. En esta ellas fueron socias mayoritarias hasta 2009. En 2008, la empresa inició la construcción de un edificio para Memo Fantasma que la fiscalía incautó en septiembre pasado. 23 bienes avaluados en más de 10.800 millones de pesos que pertenecerían a Guillermo León Acevedo, alias Memo Fantasma y al Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia. Las propiedades ubicadas en la Torre 85 en el norte de Bogotá. Según los detalles que expuso el portal Inside Crime, el negocio de editos urbanos con Memo Fantasma comenzó en 2006 y se concretó en 2008 con la apertura de esta fiducia para la construcción de la Torre 85. Muchísimas gracias a todos. La alianza investigativa Noticias Uno Cambio examinó los registros mercantiles de editos urbanos en busca de pistas de la transacción. Hasta 2009, Marta Lucía Ramírez fue socia mayoritaria en la empresa y cuatro años después, en 2012, editos urbanos le prestó 28 millones de pesos a Memo Fantasma. La fiscalía tendría interés en la forma en que se tomaron las decisiones societarias de la inversión de Memo Fantasma y sus socios en editos urbanos en el momento, pero los documentos con tal información no existen. En junio de 2016, la directora jurídica de editos urbanos presentó sendas declaraciones ante notario y ante la policía, declarando que un aguacero. Aguacero de mayo, déjalo caer. Antes del 18 de mayo de 2016, extravió, destruyó o desapareció los libros de actas y cuentas. El notario 29 de Bogotá, Daniel Palacios, padre y homónimo del actual ministro de Interior, recibió una declaración de que... Esta pérdida y daños sufridos fue ocasionada por inundación en el depósito correspondiente a la oficina 601 del edificio Torre 83 PH. Este reporte a la policía detalla que, con motivo de la lluvia, ya no existe el libro de actas de asamblea de socios, que determinaba los porcentajes de responsabilidad en el negocio. Y las de juntas directivas, que demostrarían cómo se tomó la decisión de aceptar la inversión propuesta por Memo Fantasma. No señor, es después. Aunque la empresa para entonces desarrollaba por lo menos 24 proyectos de construcción afectados por la inundación, solo desaparecieron los libros de cuentas de documentos de cuatro de ellos. Entre estos, el de la Torre 85 de Memo Fantasma. El Cuerpo de Bomberos de Bogotá nos informó que esa semana no atendió ninguna emergencia por inundación en la ciudad. El aeropuerto del café que el presidente Duque resucitó al iniciar su mandato va a terminar su gobierno declarando un siniestro de 115 mil millones de pesos, porque con esta inversión la multinacional OHL tampoco fue capaz de aplanar el terreno. ¿Qué está el gobierno nacional asumiendo y respondiendo por este proyecto? El fallido aeropuerto del café, más conocido como Aerocafé, proyecto bandera del gobierno Duque, nunca despegó. Yo quiero dejarle esa obra a Caldas. Duque, que varias veces visitó el terreno de la obra que busca beneficiar a los habitantes del eje cafetero, prometió que la dejaría con mínimo un avance del 35%. Por petición de su gobierno, el Congreso de manera insólita incluyó Aerocafé en el Plan Nacional de Desarrollo, declarándolo como proyecto de importancia estratégica. Y se comprometió a que la nación aportara 448 mil millones de pesos que hoy estarían en el limbo. Aunque, según Duque, el proyecto era de su especial atención, solo el primer trimestre del año pasado, casi dos años después de iniciar su mandato, se adjudicó el primer contrato a la española OHL para la explanación y drenaje del terreno donde funcionaría la pista. La declaratoria de insubsistencia del director de la Aerocivil, el conservador Jair Fajardo, en un choque con la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, encargada por el presidente de monitorear los avances de la obra, dejó al descubierto, según han señalado algunos medios de comunicación, presuntos hechos de corrupción dentro de la entidad, señalada como fortín político del conservatismo. Noticias Uno supo que, además de Fajardo, otros cinco funcionarios de alto perfil de Aerocivil también fueron desvinculados de la entidad oficial. También conocimos que esta semana se solicitará la terminación del único contrato que se adjudicó, tras emitirse una advertencia sobre la posible pérdida de recursos por casi 115 mil millones de pesos. Es decir, el proyecto nuevamente quedaría paralizado y con millonarias demandas que ya ha iniciado el contratista. Estaré yo como jefe de Estado encima de este proyecto. Este sería el mayor elefante blanco de Duque. El contralor ahí como, haciéndole el reconocimiento a usted hoy en el comité técnico, propuso que el aeropuerto se llamara Aeropuerto del Café Iván Duque Márquez. ¿Usted qué, cómo le parece la propuesta? Yo le digo, primero me pareció un gesto de generosidad de parte del que yo lo agradezco. Varias personas también se expresaron así. La directora del Instituto Nacional de Salud instó a la CPS que ahora están a cargo de la vigilancia epidemiológica del COVID que hagan sus pruebas a sus pacientes sospechosos para poder vigilar la expansión de las nuevas cepas. Camilo Calán. Mónica, esta semana murieron 163 pacientes en el país, 30 más que la semana pasada por cuenta de la pandemia. Pero ahora se está haciendo apenas una cuarta parte de las pruebas que se hicieron durante los otros picos. Los linajes del Omicron, predominantes que han causado una quinta ola de contagio en el país, ya han sido identificados. Se trata de VA4 y VA5. Estos fueron descubiertos en África a principios de abril. Aunque aún no hay un informe reciente de vigilancia genómica por parte del Instituto Nacional de Salud, en Europa se pudo establecer que la subvariante VA5, protagonista en España de la séptima ola de contagio, es capaz de sobreponerse a la inmunidad que producen las vacunas y la infección natural. Pero además, por su alta contagiosidad, la curva de casos positivos sube acelerada. En Colombia, en los departamentos donde ya circulan estos sublinajes VA4 y VA5, son Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cundinamarca, Huila, Magdalena, San Andrés, Valle del Cauca y Bogotá. El más reciente reporte de casos y muertes en el país muestran un aumento en los fallecidos. Esta semana murieron 163 personas, 30 más que la pasada. Pero sin un rastreo que permita establecer cuántas personas tienen activo el virus, los casos activos en las últimas tres semanas no superan los 26 mil. El número de pruebas que las EPS están realizando durante este nuevo pico de contagio no es ni siquiera el 25% de las que se realizaban en la tercera y cuarta ola de contagio. Señores, no bajen la cuarta de la toma de prueba, los lineamientos son muy claros. Un paciente con síntomas respiratorios, más cuando un paciente está hospitalizado, tiene que tener prueba de SARS-CoV-2, tiene que tener panel viral, eso está incluido dentro de la atención. Es importante que se haga. En la última semana se hicieron 118 mil 912 pruebas, cerca de 17 mil por día, cuando diariamente en el país se realizaban más de 70 mil. Y ante las desventuras del precio de las vacaciones en el exterior, es hora de revaluar los destinos nacionales a los que sí podemos viajar. Con un dólar tan caro, las posibilidades de ir al exterior son mínimas. La alternativa consiste en conocer Colombia, que tiene lugares hermosos y naturales que son envidiados internacionalmente y que además usted puede visitar. Para ir a Caño Cristales, en el Meta, hay planes desde 1 millón 493 mil pesos y así conocer el catalogado como el río más hermoso del mundo. En el ecoturismo de Leticia, Amazonas, los visitantes se encuentran con la naturaleza y reconocen sus encantos. El tiquete, según oferta y demanda, puede costar en promedio unos 700 mil pesos y el hospedaje desde los 50 mil pesos. A 30 minutos de Florencia, Caquetá, se encuentra la reserva natural El Paraíso de Pedro, que cuenta con una gran variedad de fauna y flora y con fuertes cascadas, quebradas y cavernas. Visitar esta reserva podría salir desde los 73 mil pesos. Aquí la cuestión es programarse y ver con lo que pudo ahorrar, dónde puede ir, sin importar el precio del dólar. Así que si le sirve de consuelo y no puede salir de Colombia, bien lindo que es nuestro país. Gracias por ver el video.